miren chavos 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 miren qué belleza de río papá lindo 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 bien aseadito no no pinches suciedades como allá que con pulpa de café y cuanta vaina y grande papayito yo venir a acampar hay que venir a acampar no sé lo que pasa esta esta onda que está pasando y vámonos vámonos para el río vámonos para el río miren qué belleza montañas no esto es único chavos me muero por andar en ese pinche río adentro más que está frío todavía creo no puedo porque tiempo bueno si tengo y si me regaña el patrón lo mandamos para la goma